¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. El Eibar se ha decidido por una alineación ortodoxa, un 4-4-2. Yo veo un centro del campo muy fuerte que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores. Para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada. Ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡Arranca el partido! Canales William Joaquín Emerson Joaquín ¡Eso es saque de banda! ¡Eso es saque de banda! Edu Espósito Anaí Tarbilla Quiere jugarla rápido hacia adelante Emerson Joaquín Busca una buena jugada ¡Más en largo hacia adelante! Y desbarata su ataque Inui José Ángel Decide mandarla hacia adelante Inui Edu Espósito ¡Qué habilidad! ¡Guardado! ¡Loren! ¡Qué habilidad! Regala un libre directo ¡Gracias! ¡Lore! ¡Inui! ¡Va por el gol! La defensa puede respirar tranquila. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Alex Moreno. Balón en largo. La controla Canales. ¡Guardado! ¡Loren! Resuelve bien y despeja. Está hecho un mago del balón. Balón arriba. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Un pase en largo. Falta precisión. Emerson. Busca una buena jugada. Retrasan el balón y vuelven a empezar. La manda arriba. Balón para arriba. ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Canales. El Eibar. Lleva la batuta, pero no está muy inspirado, que digamos. ¿Conseguirá recibir ese balón? El Eibar. Emerson. Busca una buena jugada. Balón arriba. ¡Vuelven a recuperarla! La pone en busca de un rematador. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. ¡Qué buen balón adelante! Y con esa última acción llegamos al descanso. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Ningún equipo ha encajado un gol. Así que nos vamos 0-0 al descanso. ¡Empieza la segunda parte! Un partido muy reñido hasta ahora. ¿Conseguirá moverse el marcador? Quiere jugarla rápido hacia adelante. La defensa desbarata la ocasión. Balón en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Alex Moreno. ¡Se piensa con quién jugar! El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Recio. José Ángel. ¡Lo intenta! ¡Busca una buena jugada! ¡Y consigue recuperarla! ¡Inui quiere subir el ritmo! ¡Canales! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡La manda arriba! ¡Tenemos una señora ocasión! ¡Aparece el corte! ¡Joaquín! ¡Canales! ¡Loren! ¡0-0 todavía! ¡El partido se lo puede llevar cualquiera! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Avanza por el centro! ¡Guardado! ¡Loren! ¡Busca una buena jugada! ¡Pasa en profundidad a Recio! ¡Balón arriba! ¡Esto huele a contraataque! ¡Guardado! ¡Balón atrás! ¡Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón! ¡Gran jugada eh! ¡Pero apenas hay tiempo ya! ¡Una pena! ¡Alex Moreno! ¡Se lanza con todo por la banda izquierda! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Recio! ¡Balón para arriba! ¡Se interpone! ¡Y consigue alejar el peligro! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Vamos! ¡Hay cambio por parte de los dos equipos! Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo ¡Edo Espósito! ¡Allá va el centro! ¡Un despeje providencial! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Ese balón va a bajar con nieve! ¡Esta puede ser su última oportunidad! ¡Y van a tener que hacer todo lo posible para aprovecharla! Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos ¡Arriba y cabezazo! ¡Parece que tenemos un nuevo cambio! ¡Everson! ¡Se les acaba el tiempo, Carlos! ¡Tienen que enviar la pelota arriba como sea! ¡Edu Espósito! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Pedro León! ¡Pedro León! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Si el objetivo era el empate Pues sí, se pueden dar por satisfecho Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Mil gracias, Carlos ¡Gracias! 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 Gracias.